Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Parejo? ¿Parejo? ¡Qué buena mano! Preparamos por el fallo oficial de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el segundo asalto de Balcarce, Provincia de Buenos Aires. ¡Kevin Gómez! 1-0 y un knockout. Esa es la realidad con la que hoy se irá a dormir. Kevin Facundo Gómez, esperanzado con que el mañana todavía puede ser mejor. El público que disfruta el triunfo de este chico de apenas 19, que tiene toda la historia por escribir.